Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora del día en el que veáis este vídeo. Nada, hoy vengo a traeros un vídeo muy cortito. Son dos o tres tips que os pueden ayudar a mejorar un poquito más lo que es vuestro perfil de LinkedIn. Sobre todo de cara, ya no solo a la búsqueda de empleo, sino el crear un networking, buscar clientes, contactar con gente, lo que sea. Que podáis utilizar esta red laboral increíble. En este caso, nada, van a ser un par de consejitos rápidos y creo que os pueden ir muy bien. Si os habéis fijado, hay muchos perfiles que en la parte de abajo del nombre son una parte que es temas que suelen tratar. Incluso al lado del nombre hay una parte entre paréntesis que son como añadidos o extras que se pueden poner. Como en mi caso, por ejemplo, Ayuda a Encontrar Empleo o temas que suelo tratar, como empleo, mercado personal, etc. Seguramente muchos de vosotros tenéis un banner colocado, una fotografía profesional, tenéis la parte del análisis, digamos, de apariciones en búsqueda, visualizaciones del perfil. Toda esa parte la tenéis ya muy bien desarrollada. Habéis visto muchos vídeos por internet. La parte de la actividad, todo lo que es la parte de currículum, todo lo tenéis muy bien hecho. Si no lo tuvierais bien hecho, os aconsejo que busquéis ayuda o que me preguntéis. Estoy a vuestra disposición para la que podáis necesitar. Pero en este caso os vengo a contar estos dos truquitos, por así decirlo, que creo que os pueden ayudar muy bien. Si bajáis un poquito, hay una parte que pone Recursos y ahí encontraréis modo para creadores de contenido. Ahí si le dais, como podéis ver, aparecerá una parte que esté más opcionales. Ahí podéis incluir hasta cinco hashtags. Os voy a poner un ejemplo. En mi caso, también está todo el tema de las entrevistas. Entonces, entrevistas de trabajo, pues entrevistas, hecho. Entonces le dais a guardado y automáticamente os aparecerá, veis, entrevistas dentro de lo que son los hashtags, los cinco hashtags, recordad que son cinco, que podéis tener dentro de vuestro perfil. La parte, por ejemplo, el extra este que se pueden poner, dándole el lapicito lateral, le aparecerá la parte de pronombres. Entonces la parte de pronombres personalizados. Señor, señora, lo que sea. Aquí lo bueno de LinkedIn es que no te obliga a poner un señor o señora o señorita o señorita, sino que puedes poner lo que tú quieras. Por lo tanto, si vosotros, por ejemplo, os consideráis que tenéis alguna palabra que puede definiros algún gancho profesional, por ejemplo, o personal, que queráis añadir a vuestro un mote, por ejemplo, Francisco Javier Sánchez, llámame Paco, pues entre paréntesis, llámame Paco, por ejemplo. O sea, alguna frase que pueda enganchar o que pueda también humanizar vuestro perfil. Paralelamente, justo debajo está la parte de titular. Aquí es donde debéis poner, por cierto, los hashtags no os van a permitir, no os van a ayudar a mejorar vuestra visibilidad. Os van a ayudar a que la gente entienda qué tipo de publicaciones son las que usáis, qué tipo de publicaciones son las que os interesan o qué tipo de temas son los que realmente tratáis en vuestro día a día. Eso también os permitirá que puedan entender, pues si es un perfil de recursos humanos enfocado a selección o si es un perfil de recursos humanos enfocado, por ejemplo, a nóminas, por ejemplo. Pues es una manera de entender también en qué te diferencias de lo que es gente de tu mismo sector. Y en la parte de titular, que también podéis incluir, aquí es donde pondréis todo lo que son las palabras o las posiciones que podéis ocupar o que estáis ocupando actualmente. En mi caso, pues como sabéis, soy headhunter, pero también soy career transition, soy mentor en empleabilidad, etc. Como os he dicho en un vídeo cortito, son tres cosas que creo que pueden ayudar mucho a que vuestro perfil sea mucho más visible, mucho más limpio en este caso. Y lo dicho, cualquier necesidad que tengáis acerca de empleabilidad, acerca de LinkedIn, de networking, de entender la marca personal o de desarrollar la búsqueda de empleo, por favor, ponedos en contacto conmigo y estaré encantado de poder ayudaros a cualquier necesidad. Mientras tanto, recibid un cordial saludo y si no nos vemos o no hablamos, que tengáis unas buenas fiestas. Un saludo.